Parte del presidente encargado de dirigir la sesión, Patricio Donoso, no alcanzamos a escuchar esta intervención, pero vamos a conocer en unos segundos más. Al parecer el asambleísta Patricio Donoso tiene su micrófono apagado, razón por la cual no podemos escuchar esta intervención y por ende la directriz en este caso que se dé para continuar con esta sesión del Pleno 704. Esperaremos todavía unos segundos más. Buenas tardes, señor presidente. Ha dado el uso de la palabra al asambleísta Fernando Flores Ponente del informe, lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Un gran saludo al pueblo ecuatoriano y a los medios de comunicación que siguen esta sesión del plenario. Hoy en día el Ecuador requiere de abrir nuevos mercados, de abrir los espacios necesarios para que nuestros productores, para que nuestros exportadores puedan llevar sus productos a nuestro principal socio comercial que es los Estados Unidos. Si es tan gentil, señor presidente, me gustaría, yo tengo una presentación entregada a la secretaría para que pueda ser compartida en la pantalla, para que los señoras y señores legisladores puedan tener el contexto de mi propuesta del día de hoy. Fernando Flores, el asambleísta Fernando Flores, que actuará como asambleísta ponente de este informe, ha solicitado a la secretaría que se proyecte una presentación que él tiene listo y que acompañará justamente su exposición. El asambleísta Flores va a exponer todos los detalles del informe que recomienda la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador relacionada con normas comerciales y de transparencia. Ya está lista la exposición, la proyección solicitada por el asambleísta Flores, esta presentación que acompañará su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional. Lo escuchamos y vemos. El Ecuador y los Estados Unidos suscribieron en 1990 el acuerdo concerniente al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Estados Unidos y Ecuador. En la tercera reunión del acuerdo celebrada en Washington el 10 de noviembre, los representantes de ambos países acordaron firmar un acuerdo de primera fase hasta diciembre del 2020. Este acuerdo de primera fase tenía la figura de un protocolo al acuerdo firmado en 1990 relacionado con las normas comerciales y de transparencia. El 8 de octubre, el 8 de octubre, el 8 de diciembre del 2020 en la ciudad de Quito, el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América suscribieron el protocolo que tiene como objetivo mejorar Este acuerdo, este acuerdo, este acuerdo, este acuerdo, si por favor la siguiente, gracias, la siguiente, la tercera. La asociación económica bilateral, facilitar el comercio, las inversiones y las buenas prácticas regulatorias, garantizar procedimientos aduaneros eficientes y transparentes que reduzcan costos y garanticen la precibilidad para los importadores y exportadores, fomentar la cooperación en el ámbito de la facilización de comercio y observancia aduanera, poner en la mínima expresión las formalidades innecesarias en la frontera, mejorar los procesos regulatorios, promover las medidas anticorrupción, brindar transparencia al público y a los comerciantes de todos los tamaños y de todos los sectores, y fomentar la cooperación en la promoción del empleo y del crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Siguiente, por favor. ¿Qué abarca el instrumento internacional con los Estados Unidos? Es un instrumento corto, enfocado en modernizar los procesos administrativos, operativos, reglamentarios y legales. Este instrumento internacional nos va a permitir mejorar las condiciones de acceso y a los procesos de comercio exterior. No se negociaron aspectos de aranceles, productos o sectores, ya que esa materia es parte de la siguiente fase de este instrumento internacional. Cuenta con cuatro disciplinas que Ecuador ha negociado en sus nuevos acuerdos comerciales, como es el caso de Chile y el que está en proceso con México y la Alianza del Pacífico. El presente acuerdo internacional se divide en cuatro anexos importantes entre ellos. En el primer anexo de protocolos sobre la facilitación al comercio y administración adanuera, tiene como objeto agilitar el proceso de movimiento elevante y el despacho de las mercaderías, incluidas mercancías en tránsito, mejorar la cooperación entre la administración de aduanas y los organismos y potenciar la asistencia técnica y la creación de la capacidad para la aplicación de compromisos en materia justamente de facilitar el comercio. Porque ese es el objetivo que tiene este acuerdo internacional, estimados asambleístas. Entre otros de los beneficios de la implementación de este anexo será el mejoramiento del clima de negocios, la reducción de la corrupción y los gastos administrativos, el aumento de la eficiencia y los ingresos fiscales, la promoción de normas comunes y la armonización internacional y la presidibilidad normativa. Para el Ecuador, la implementación de este anexo representará una reducción de costos del comercio en un promedio del 12.2% al 13.9%. Adicionalmente, generará una disminución en los tiempos para las operaciones comerciales, el mejoramiento de la competitividad y de los productores y exportadores. Esto va a conyugar a una mayor participación de las pymes y actores de la economía popular y solidaria en el comercio internacional. Adicionalmente, el protocolo, a través del anexo de facilitación al comercio y a la administración de la Alameda, permitirá ampliar el uso de medios electrónicos para el procedimiento de cualquier documento necesario para la importación, para la exportación o para el tránsito de mercancías. Facilitar la comunicación entre los operadores y sus administraciones de aduanas y otros organismos conexos. Adoptar procedimientos que permitan el pago electrónico de los derechos de aduana, impuestos, tasas o cargos que se impongan a la importación o a la exportación que recauden la administración de aduanas y otros organismos conexos. Todos los compromisos asumidos apuntan a reducir el plazo y los costos de las operaciones realizadas por los agentes privados. Esto siempre permitirá bajar justamente los costos operativos que se tiene ahora en tanto la importación como la exportación. Por otro lado, el anexo 2 de las buenas prácticas regulatorias del protocolo reconoce que la aplicación de las buenas prácticas para regular puede apoyar al desarrollo de enfoques regulatorios eficientes y establece obligaciones para las partes en esta materia. Adicionalmente, el objetivo del protocolo a través de este anexo tiene como concordancia con el decreto ejecutivo número 1204 del 4 de diciembre de 2020, toda vez que a través del mismo se establece una mejora en cuanto a la regulación como política de Estado. Conforme al artículo 6 de este anexo, establece que las partes pondrán a disposición del público al menos cada dos años una lista de regulaciones que las partes pretendan adoptar. Al momento, en Ecuador, conforme al acuerdo número 002 de la Secretaría General de la Presidencia del 14 de enero del 2021, las identidades con facultades de regulación y control de la función ejecutiva pueden emitir un plan regulatorio institucional de forma anual. En el anexo 2, establece la creación de un sitio web único, gratuito y de acceso al público que contenga toda la información que se requiera para publicar en materia regulatoria. El acuerdo número 002 dispone que todas las entidades deben colocar sus planes regulatorios en sus páginas institucionales. Esto con el afán de que todos los procesos sean más transparentes como corresponde. En este anexo, establece en el artículo 9 que debe existir un desarrollo transparente en las regulaciones, particularmente debiendo elaborar un análisis de impacto regulatorio previo a la emisión de la misma. Actualmente en el Ecuador, conforme al decreto ejecutivo número 1204, las instituciones de la función ejecutiva que se encuentran dentro de la política que mejora la regulación están obligadas a realizar un análisis del impacto regulatorio previo a la emisión de una regulación. En el anexo segundo, dispone que se reconoce que el análisis de impacto regulatorio es una herramienta para ayudar a las autoridades reguladoras a evaluar la necesidad de regular y de los posibles impactos de las regulaciones que están preparando. En el 2014, la Secretaría de Planificación y Desarrollo expidió el TODKIN sobre el estudio de impacto regulatorio el cual otorgue herramientas que permiten a las autoridades regulatorias llevar a cabo un análisis de impactos regulatorios. Esta anexo dispone que las partes adoptarán procedimientos y mecanismos para llevar a cabo revisiones de sus regulaciones que estén en vigor y a fin de determinar si se modifican o se derogan en caso de ser necesarias. Esta disposición guarda relación con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 12.04 que dispone que las entidades de la función ejecutiva deben ejecutar acciones en consulta pública en los procesos vinculados con la revisión de las regulaciones existentes para el momento. Finalmente, este anexo otorga periodos de transición para la implementación de ciertos artículos. El primer año, el artículo 15 sobre información sobre procedimientos, autoridades regulatorias del artículo 16 habla sobre el reporte anual y en dos años para el artículo 6 sobre la planificación anticipada. El artículo 7 nos habla sobre el sitio web específico en los párrafos 1, 2, 3, 7 y 9 del artículo número 9 sobre el desarrollo transparente de las regulaciones y en el artículo 12 sobre la publicación final antes de que finalice el periodo en tiempo. Las partes podrán solicitar una prórroga de ser necesario que está claramente reflejada en el artículo 7, 9 y 12. Siguiente, por favor. Gracias. En el anexo 3 sobre la anticorrupción el instrumento internacional compromete al Ecuador a mejorar sus prácticas de legislación interna para combatir la corrupción que permitan al país no solamente cambiar los resultados de los indicadores de corrupción sino además atraer la inversión. Esto es lo que se busca con este acuerdo sobre la anticorrupción que la inversión se pueda generar mayoritariamente a favor del Ecuador. Por lo tanto la generación de empleo la competitividad creando condiciones propicias para mejorar el ambiente de negocios en el Ecuador. Las principales disposiciones que se concretan en este anexo fueron de afirmar la voluntad para prevenir y combatir el soborno y la corrupción en asuntos que afecten al comercio internacional y a la inversión asimismo promover la integridad tanto en el sector público como en el sector privado y que cada sector tiene la responsabilidad complementaria sobre este asunto. Además que se reconoce la importancia de las iniciativas regionales y multilaterales para prevenir y combatir el soborno la corrupción en asuntos que afectan al comercio internacional a la inversión y se comprometen a trabajar en conjunto para promover y apoyar iniciativas que vayan justamente apropiadas a prevenir y combatir el soborno y la corrupción. Es así que en el anexo 3 tiene como objetivo establecer esfuerzos conjuntos para luchar contra las malas prácticas que afectan al comercio y a la inversión desde el ámbito penal, civil y administrativo. En el último anexo sobre las pymes que se ha incorporado al protocolo ha sido por el interés de ambas partes de tener un apartado dedicado a estos actores del sector productivo que tienen una amplia participación en el comercio internacional y especialmente en las exportaciones no petroleras dirigidas hacia los Estados Unidos. La atención que requiere este segmento en el sector productivo ha hecho que se considere relevante en mantener un apartado en materia de pymes con el fin de establecer áreas de cooperación que permitan fortalecer los programas de asistencia técnica contribuye a mantener el dinamismo y económico y mejorar la competitividad. Además, esta anexo establece mantener acciones de promoción de las pymes destacando la participación de grupos minoritarios como mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, entre otros, para de esta manera elevar su participación en el comercio internacional entre ambos países y a nivel mundial. Finalmente, este apartado hace un énfasis especialísimo en los aspectos de transformación digital aplicada a los pymes con el fin de impulsar el comercio electrónico y la publicidad de información de manera que sea más fácil el acceso a los procedimientos de regulaciones y la normativa y demás información que requieren para poder implementar el verdadero comercio exterior. Siguiente, por favor. Históricamente, los Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de nuestro país. Debido a su complementariedad económica, es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas y también es una de las fuentes de inversión más importantes, lo que permite mantener gran parte de la liquidez de la economía ecuatoriana a través de tener una sólida relación entre ambos países. En los últimos años, el comercio bilateral ha tenido un crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que existen de predominio las exportaciones, ya que ha existido una balanza comercial superávit tradicionalmente para el Ecuador. Este comportamiento es destacable si se compara con Colombia y con Perú, en donde su escenario es diferente. En el 2020, el mercado estadounidense fue el principal destino de las exportaciones del Ecuador, en donde el 40% corresponde a productos petroleros, el porcentaje restante en cuanto a las exportaciones no petroleras hacia los Estados Unidos se concentra en más del 20%, esto significa que las exportaciones han sido mayores a 3.100 millones de dólares. En el caso de las importaciones de Estados Unidos también es el principal proveedor, en donde el 43% de estas adquisiciones corresponden a productos del sector petrolero, respecto a las importaciones no petroleras, dando una destacada complementaridad económica que existe entre ambos países. El 87% de estas corresponden a materias primas, insumos y bienes de capital necesarios para la producción interna de nuestro país. El protocolo en sus cuatro anexos tiene como finalidad ganar directamente competitividad e igualdad de condiciones con los países vecinos, obteniendo un acceso preferente a los Estados Unidos. De esta manera, poder competir de forma adecuada e importante. Es por ello que se recomienda al Pleno de esta Asamblea Nacional, a los 137 legisladores, hacerles un llamado para que pensemos en el Ecuador. Es necesario ratificar este acuerdo internacional. Por eso, desde la Comisión que tengo el honor de presidir, hemos aprobado el informe y hoy nos permitimos solicitarles que este Pleno ratifique el protocolo de acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Ecuador relacionada con las normas comerciales de transparencia. Espero, señoras, señores legisladores, contar con su apoyo para brindarle al país este protocolo definitivamente necesario. Por esta razón, señor presidente, me he permitido hacer llegar a la Secretaría la moción que sea puesta a conocimiento de los señores señores legisladores y sea sometido a votación este protocolo internacional. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias, señoras y señores asambleístas. Así concluye la exposición del asambleísta Fernando Flores, quien expuso sobre el protocolo, el informe de la ratificación del protocolo del acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre estados